amigos buenos días hoy vamos a preparar yogur natural necesitamos 900 mililitros de leche puede ser de soja o de vaca leche entera un yogur natural de cristal 70 gramos de azúcar y 60 gramos de leche en polvo introducimos en el vaso la leche el azúcar y la leche en polvo lo mezclamos durante 40 segundos a velocidad 3 y seguidamente lo calentamos durante 4 minutos a temperatura 37 grados velocidad 1 una vez han pasado estos minutos incorporamos el yogur en el vaso volvemos a mezclar durante 40 segundos a velocidad 3 ahora introducimos un litro en el vaso ponemos los vasitos en el recipiente para cocinar al vapor programamos 12 minutos a 100 grados velocidad 1 mientras tapamos el recipiente para cocinar el vapor con dos trapos para que conserve así el calor una vez han pasado estos minutos lo dejamos reposar de esta forma durante 8 horas así que podemos apagar nuestro robot de cocina una vez han pasado estas 8 horas vamos a meterlos en el frigorífico y lo vamos a dejar reposar de nuevo unas 5 horas antes de meterlos en el frigorífico los podemos tapar con papel al bal una vez han pasado estas 5 horas ya los tendríamos listos para comer si os ha gustado esta receta no olvidéis darnos me gusta suscribiros en el canal y nos vemos en la siguiente receta hay si nos dejáis algún comentario pues bien contentos que nos vamos a poner bueno nos nos vemos en la siguiente hasta luego y y y y y